Se reanudaron las clases. Califica el secretario de gobierno Miguel Pompa Corella como un fenómeno inédito el registrado con los migrantes originarios de Haití en los municipios de San Luis, Río, Colorado y Nogales. Indicó que entre las diferentes secretarías que participan son la Secretaría de Salud y la propia Secretaría de Gobierno. Bueno, Pompa Corella mencionó que refuerzan la atención en las casas hogar que brindan atención a través de jornadas de salud, agua embotellada, colchonetas, cobijas, kits de limpieza, frijol, arroz, entre otros apoyos. Aseguró que en el rubro de seguridad se tiene la presencia necesaria, sin embargo, los migrantes no han encendido los focos amarillos al tratarse de familias las que están bajo la expectativa de cruzar hacia Estados Unidos. En el tema del gasoducto, el secretario de gobierno dijo que se ha avanzado en las pláticas con los integrantes de la etnia yaqui al tenerse una calma relativa. Ahorita, afortunadamente, reina la calma y a partir de la semana pasada se reanudaron las clases. El Día de Muertos, que como ustedes saben, para ellos es una fecha muy observada. Estuvimos ahí a través del CEDIS y ahorita hay una calma, si quieres tú llamarla relativa. Tadeo López Rojas, Noticieros Televisa Hermosillo.